Brabus y más de 400 caballos de potencia para este Smart. Smart ha cambiado por completo y se olvida de fabricar de momento coches compactos y ligeros para ciudad y nos presenta alternativas como esta, el Smart Hashtag 3 Brabus, como os comento, más de 400 caballos de potencia que lo vamos a estar probando hoy en profundidad. Pues sí, este es el nuevo Smart Hashtag 3 y como os comento, la marca pasa de fabricar y vender coches compactos y utilitarios a vender coches como este, Smart Hashtag 3 con 4,4 metros de largo. Lo primero, fijaros en la nueva llave de Smart, que la verdad que es bastante original y llama bastante la atención cuando lo enseñas a la gente. Pero fijémonos concretamente en esta versión, esta configuración que tenemos del Smart Hashtag 3 con este color blanco que a mi parecer le queda bastante bien con este techo totalmente en negro para jugar un bicolor. Además, como estamos ante la versión Brabus, vamos a tener detalles en rojo como en la parte inferior y nos va a decir que es una versión Brabus en tanto en la parte delantera, trasera y en los laterales. En la parte lateral también vamos a ver que estamos ante uno Smart ya que viene en grande el logo de la marca y fijaros en estas llantas de 20 pulgadas para esta versión Brabus con la identificación de Brabus que le quedan bastante bien y acompañados de estas molduras totalmente en negro brillo y estos cristales tintados que le quedan bien para hacer este contraste como os comentaba tanto del blanco como la parte superior en negro. Si nos fijamos hasta esta parte, hasta el pilar, no podríamos apreciar que estamos ante el modelo Smart Hashtag 3, sino que podría ser perfectamente el Smart Hashtag One. Pero sin embargo, esta parte trasera revela que estamos ante el Smart Hashtag 3 ya que vemos esta caída más Coupé. A mí personalmente me gusta más este modelo. Y en la parte trasera nos vamos a seguir encontrando estos detalles en rojo para la versión Brabus con este pequeño spoiler que le queda muy bien. nos dice que es la versión Hashtag 3 y en la parte inferior seguimos teniendo la parte, la nomenclatura Brabus. Y un detalle, ¿dónde se abre el maletero de este Smart? Porque en la parte inferior no. La verdad que a mucha gente le cuesta adivinarlo al principio y es que es en la A. Y aprovecho para comentaros que tenemos un maletero con casi 400 litros de capacidad, concretamente 370 litros con un doble fondo donde podemos meter el cable de recarga, aunque en la parte delantera tenemos otro maletero delantero o fraletero para poder también meter los cables de recarga. Contamos con esta bandejilla para que no se vean las cosas cuando cerramos el maletero. Aprovechando, fijaros en estas ópticas traseras del Smart Hashtag 3 porque son bastante bonitas con intermitentes dinámicos. Y como nos tienen acostumbradas últimamente las marcas, tenemos una línea central uniendo ambos pilotos que le queda muy bien y por la noche la verdad que llama bastante la atención. Esta línea uniendo pilotos lo tenemos tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Además, en la parte delantera cuando cerramos el coche nos hace una animación que le queda muy, muy bien. Y vamos a pasar a ver el interior de este Smart Hashtag 3. Y la verdad que este interior del Smart Hashtag 3 está bastante conseguido con una sensación de amplitud muy buena y con unos acabados bastante buenos. No nos vamos a encontrar prácticamente ningún crujido. Tenemos que hilar muy fino y ya estamos ante la versión Brabus con estos detalles, estas costuras en rojo que le quedan muy bien. Este volante en alcántara, pero lo más importante son estos asientos que recoge muy bien en una conducción deportiva con la B de Brabus que le da un detalle muy chulo con este techo panorámico sin viga central y estos cinturones rojos son todos detalles que le quedan muy bien a esta versión Brabus. Por otra parte nos vamos a encontrar con un sistema infoentretenimiento bastante bien conseguido que funciona muy, muy fluido. Además, nos encontramos con Apple CarPlay inalámbrico, es decir, que no tenemos que poner cables. Entonces, más cosas, más detalles interesantes. Tenemos base por inducción y dos conectores USB tipo C. Me acuerdo que en el Smart Hashtag One teníamos de mascota a un zorro y en este caso tenemos a una pantera. Por último, comentaros que nos encontramos con un sistema de sonido Beats para esta configuración que funciona la verdad que muy bien y se escucha muy, muy bien. Además, con unos niveles de graves, agudos y medios muy bien conseguidos. Pero ahora, vámonos a la parte trasera. Y la parte trasera de este Smart Hashtag 3, la verdad que está bastante bien. No nos podemos encontrar el confort que tenemos en un Mercedes Clase, lógicamente, porque estamos ante un coche de 4,4 metros de largo, pero sin embargo, dentro de su categoría no está nada mal. Tenemos una buena amplitud de piernas y nos vamos a encontrar enfrente el logo de Brabus, denominando esa versión más deportiva, con estas costuras en rojo que le dan ese toque deportivo. También nos vamos a encontrar cinturones en rojo, tomas de conexión USB tipo C y tomas de ventilación para esta parte trasera. Y nos vamos a encontrar este posabrazos para aumentar el confort cuando estamos viajando en estas plazas traseras y se agradece, sobre todo mucho, este techo panorámico que nos da una amplitud muy, muy agradable. Pues vamos a hablar de qué tal va este Smart Hashtag 3 Brabus. Brabus, pues tendrá que ir deportivo, más de 400 caballos de potencia bajo el pedal y eso se nota, aceleración de 0 a 100 en menos de 4 segundos y la verdad que tenemos un comportamiento deportivo. Eso sí, a nivel de chasis se nota mucho más deportivo que el Smart Hashtag 3 en las versiones de inicio a la gama, pero tampoco nos podemos esperar un coche muy, muy deportivo como puede ser, por ejemplo, en eléctricos un Porsche Taycan. Yo lo catalogaría con un coche con mucha potencia, al fin y al cabo tenemos más de 400 caballos de potencia, pero a nivel de dinamismo no nos podemos esperar lo mismo que, por ejemplo, en un Porsche Taycan, aunque también va bastante bien y es divertido en ese modo Brabus, pero lo que no tiene mucho sentido es que, por ejemplo, este coche con más de 400 caballos de potencia monte estas ruedas que son unas Eco Contact que la verdad que estaría bien algo más deportivo como puede ser una Michelin Pilot Sport 4S o unas Michelin Pilot Sport 4S. Pero por lo demás, la verdad que es un coche, como os comento, bastante divertido en el modo Brabus. Tenemos una frena regenerativa muy buena que acaba de... tiene varios modos de conducción y permite llegarnos a parar por completo el coche. En Ciudad se agradece bastante. La dirección en el modo Brabus, la verdad que va bastante directa y es una dirección que me gusta. Y un punto a mejorar en todos los Smart, tanto en el Smart Hashtag One Brabus y en las versiones de inicio y en las versiones de inicio de este Hashtag 3 y el Hashtag 3 Brabus, es que la banqueta me gustaría que, sobre todo en estas versiones Brabus, se pudiesen bajar todavía más para tener una conducción más deportiva. Por otra parte, lo que sí me ha gustado mucho es este Head-Up Display que viene incorporada esta unidad y además con este pequeño velocímetro que es muy discreto, pero sin embargo nos da toda la información que necesitamos, tanto de velocidad como el control de crucero adaptativo y el tráfico en tiempo real que vamos teniendo por todos los lados. Hablando del control de crucero adaptativo, tenemos también la función de, entre comillas, conducción autónoma, de ayuda a la conducción, que funciona bastante bien, además nos permite incluso la asistencia de cambio de carril y la verdad que funciona muy bien, sobre todo en atascos, la verdad que me ha gustado cómo funciona. En cuanto a modos de conducción, nos vamos a encontrar en esta versión Brabus con un modo Eco, con un modo Confort, con un modo Deporte, que es el Deportivo, y un modo Brabus. Y en este modo Brabus, Smart quiere que sigamos teniendo esa esencia de sonido y tiene un sonido artificial que lo podemos cambiar también en los ajustes del coche, que la verdad que es bastante curiosa y suena, ahí lo estáis escuchando, suena como si fuese, entre comillas, un pequeño Brabus o algo similar a lo que puede ser un motor de combustión. A ver si lo podéis escuchar. No se aprecia mucho el sonido, pero sin embargo, dentro del coche se nota y a mí personalmente me acaba gustando. Tenemos varios sonidos del motor. Podemos tener el Smart Original, que es un sistema más suave, luego tenemos otro clásico, luego tenemos uno Interestelar, curioso, y otro modo de explorar. Bueno, es probar los diferentes sonidos que tiene el motor, pero bueno, es un detalle curioso y por lo menos tenemos esa funcionalidad. Luego, por otra parte, el coche, ya sabéis que ahora los nuevos modelos que se presentan al mercado tienen que tener un aviso de sonido, es decir, que cuando te pasas de velocidad el coche te va a pitar automáticamente y este Smart Hashtag 3 lo tiene. Tendría que tener un acceso directo para quitarlo cada vez que te subes al coche, porque si no tenemos que venirnos a ajustes a general y apagarlo en ajuste de volumen. En función de velocidad, lo tenemos que apagar cada vez que nos subimos al coche y la verdad que es un poco engorroso todo el rato tener que subirnos al coche y directamente entrar al menú para apagar este sonido. Tendría que haber un acceso rápido para apagar ese sonido. Este Smart Hashtag 3 la verdad que lo veo un coche muy bueno para uso diario y también para hacer algún viaje, pero sin embargo, cuando vamos a hacer un viaje con este Smart se nos puede quedar algo justa la batería. La verdad que este Smart Hashtag 3 Brabus lo veo una alternativa muy buena para circular por ciudad y como dato curioso desde Smart me han comentado que gran parte de los modelos que están vendiendo, tanto de Smart Hashtag 1 como de Smart Hashtag 3 es por esta versión Brabus. La verdad que no hay mucha diferencia económica de unas versiones a otras y está bien tener siempre estos 400 caballos al alcance de nuestro pie. Por otra parte, hablemos de consumos que estamos teniendo con este Smart. Hemos hecho unos 300 kilómetros aproximadamente con un consumo medio de 17 kilovatios hora a 200, 18 kilovatios hora a 100, incluso le podemos sacar un consumo de 15 kilovatios hora a 100. Si vamos a circular en carretera a 120, 130 kilómetros por hora nos vamos a encontrar unos consumos de unos 20, 19 kilovatios hora a 100. Eso quiere decir que tendremos aproximadamente 300 kilómetros de autonomía. ¿Se puede viajar con este Smart? Sí, eso sí, no nos esperemos una autonomía muy grande y lo bueno que la carga de este Smart, como habéis visto, tampoco está nada mal. Entonces sí, podemos afrontar viajes, pero siempre planificando un poco y teniendo en cuenta el tipo de coche que llevamos con la batería que llevamos. Bueno, y hablemos de la carga de este Smart Hashtag 3 Brabus. Lo primero, un punto muy positivo que tiene es que puede cargar hasta 22 kilovatios en trifásica en carga semirápida. Eso quiere decir que todos los coches eléctricos del mercado, prácticamente todos, cargan a un máximo de 11 kilovatios. Pero sin embargo, este Smart Hashtag 3 puede cargar hasta 22 kilovatios de potencia. Eso quiere decir que en tan solo 3 horas en un cargador semirápido vamos a tener la batería completamente cargada. Y por otra parte, nos hemos venido a estos cargadores de Thunder para ver qué tal carga en corriente continua. Carga una potencia pico de 150 kilovatios, lo hemos cargado desde el 50% para ver la curva de carga, qué tal se mantiene y vamos a ver el resultado. Pues vamos a ver la potencia de recarga de este Smart Hashtag 3 Brabus, la curva de recarga. Como veis, estamos cargando ya solo 16 kilovatios de potencia porque tenemos un 96% de recarga. Hemos cargado 38 kilovatios hora casi y nos ha costado 18,60 euros. Como veis, hemos empezado algo más de 100 kilovatios con un 50% de batería, un 40 y pico por ciento y ha ido bajando progresivamente y ha pegado un escalón grande al 80% a los 40 kilovatios de potencia. Pero la verdad que mantiene bien la potencia de recarga en todo momento. Partimos de un precio de algo menos de 40.000 euros para la versión de acceso a la gama con 45 kilovatios hora de batería. Eso quiere decir que tenemos unos 320 kilómetros de autonomía WLTP. También tenemos unidades superiores con autonomías más grandes con esta batería de 66 kilovatios hora hasta esta versión Brabus con un precio de 52.000 euros. A esto tenemos que sumarle las ayudas del plan MOVES de 4.500 euros más la reducción del IRPF. La verdad que este Smart Hashtag 3 está bastante bien conseguido y la verdad que me ha gustado mucho. Le damos el aprobado totalmente y es una opción a tener muy en cuenta. Pero a ti, ¿qué te ha parecido este nuevo Smart Hashtag 3? Por aquí me despido hoy. Si os ha gustado, like, suscribiros y donde nos vemos, en el próximo vídeo.